América Latina vive hoy un momento especial en medio de un mundo designado por la profunda crisis económica y social producida por la codicia desenfrenada y la violencia opresora que la sostiene. Es necesario entender que la emancipación que soñaron los padres de la patria grande es aún posible en un continente rico pero desigual como ninguno. En un continente rico y desigual, en un continente orgulloso de su raíz originaria enriquecida con el crisol de tantos aportes migratorios, en un continente generoso y sobre todo en un continente pacífico. Y esa emancipación continental requiere también del esfuerzo mancomunado de todos los pueblos y gobiernos en temas de ciencia, de educación y tecnología. Por eso debemos, los docentes, los científicos y los intelectuales, estar presentes en la agenda integradora del continente. Debemos ayudar en la búsqueda de las soluciones que la propia integración reclama. En definitiva, se trata de encarar el acceso a la educación y al conocimiento como una forma de ampliar los derechos esenciales, esos derechos que nos dignifican y que nos hacen cada vez más humanos. Nos esperan muy pronto duros desafíos que, confío, sabremos sortear entre todos, con la tolerancia y la prudencia que la seriedad de los temas requiere, pero también con ese coraje y ese entusiasmo que nos caracteriza como comunidad educativa. Debemos avanzar en la discusión pendiente sobre la reforma de los mecanismos de elección de las autoridades unipersonales. Debate en el cual, por cierto, ya hemos alcanzado importantes consensos. Debemos avanzar en el estudio de la creación de posibles nuevas facultades, como se viene demandando desde varias unidades académicas. Continuaremos fomentando desde cada una de las secretarías del rectorado, los espacios de discusión y búsqueda de consensos que permitan a cada facultad avanzar con sus objetivos, superando cada uno de los problemas en forma conjunta y cooperativa, porque no nos gusta imaginarnos como una confederación de 13 facultades, sino como un colectivo integrador y potenciador de nuestras propias capacidades. Buscaremos también mejorar lo antes posible las condiciones de trabajo de muchos docentes y no docentes, como así también las condiciones de estudio de muchos estudiantes. Y este es un compromiso que requiere del esfuerzo mancomunado de las universidades, del gobierno nacional y de todos los sectores involucrados. Trataremos de crear lazos estrechos con nuestros egresados, porque estamos confiados que nadie mejor que ellos puede vincularnos en forma generosa y transparente con la sociedad. Finalmente nos ocuparemos no solo de crear y transmitir conocimiento, sino también de difundirlo y hacerlo accesible a todos los ciudadanos. Estas son apenas algunas de las muchas iniciativas de gobierno que deberemos emprender entre todos lo antes posible. En definitiva, nos queda por delante la dura tarea de profundizar y revalorizar el rol social de nuestra universidad para acercarnos a nuestra gente y a sus problemas en la línea iniciada hace seis años por cambio universitario. Déjenme decirles que me siento especialmente halagado por estar acompañado hoy por tantos jóvenes en la Tribuna Superior, pero también por tantos jóvenes aquí, jóvenes de todas las edades, jóvenes de 90 años como nuestro querido Alberto. Jóvenes de 90 años como Alberto Maestegui que nos acompaña y jóvenes que todavía no alcanzaron los 20 años. Yo en particular me siento muy acompañado por muchos de los que formamos la juventud de los 80, de 1980. Juventud de la que fui parte y de la cual me sigo sintiendo parte. Esa juventud que supo recibir con entusiasmo y valentía el desafío de reconstruir para siempre, junto a sus mayores, una república democrática a partir de los escombros que nos dejaba la dictadura, a fines de 1983. Y cuando faltan pocos meses para que se cumplan 30 años de aquel ya lejano 10 de diciembre del 83, en que recuperábamos la democracia, me enorgullé de sentirme acompañado por aquella militancia comprometida que por entonces nos encontraba todos dispersos en numerosos idearios y en diferentes agrupaciones, y que sin embargo hoy nos encuentra todos unidos y comprometidos en la lucha por el destino emancipador de nuestra nación. No puedo dejar de recordar los años 90, cuando muchos de nosotros pensábamos que los ciudadanos y las ciudadanas ya no tendríamos nunca más injerencia alguna en el destino de nuestra sociedad. Hoy vemos, sin embargo, con enorme alegría, que hemos recuperado el poder de debatir y dirimir por la vía democrática el destino que deseamos para nuestras futuras generaciones y en particular para nuestra universidad. En definitiva, celebramos todos juntos que hayamos recuperado la política como una herramienta primordial de construcción de consensos y concreción de transformaciones. Quiero homenajear a nuestra querida Sonia Torres, quiero homenajear a nuestra querida Sonia Torres a todos los estudiantes, docentes, no docentes, trabajadores e intelectuales. A todos los docentes, trabajadores, no docentes, intelectuales, encarcelados, torturados, exiliados y asesinados durante los duros años de aquella terrible dictadura. Y por cierto, los cientos de niños injustamente apropiados. Y quiero homenajear también a la militancia de los derechos humanos porque han sabido luchar con paciencia, con integridad y con coraje por la memoria, la verdad y la justicia, valores que continuaremos defendiendo desde la universidad. Quiero homenajear también a quienes fueron mis profesores primero y mis colegas después. En especial, no podría citarlos a todos, pero quiero en nombre de dos personas que fueron muy importantes para mí homenajear a todos los que amamos y abrazamos la vocación docente. Y ellos son Eduardo Estarico, por culpa de quien me ingresé a la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física cuando todavía era el IMAF y con quien compartí una larga vida universitaria. Y a nuestro querido Humberto Alagia, exdecano de FAMAF, exvicerrector. Y la persona que marcó a toda una generación de científicos en nuestra Córdoba. Finalmente, quiero agradecer profundamente a mi familia, que es muy grande, ocupa muchas filas. Esa familia grande y generosa que me acompaña en los momentos buenos y en los momentos malos también. Yo también, como dijo Carolina, soy producto de la universidad pública. Mi abuelo, que había nacido en Pilar, acá cerquita en Córdoba, y que no había tenido una formación, una instrucción completa, pudo, con su esfuerzo, pero también con los aportes estatales, conseguir que sus hijos, mi tía, mi madrina y mi papá, pudieran acceder al estudio. Y si no hubiera sido por ese sistema del cual debemos sentirnos tan orgullosos, de educación pública, gratuita y laica, argentino, hoy yo no podría, hoy no podría seguramente estar en la universidad. Tengo la alegría de contar con mi papá y mi mamá, que siempre me acompañan, y a quienes les agradezco todo el cariño que me brindan. Y quiero... A mis hermanas... Y quiero dedicar este momento a la memoria de ese abuelo operario, humilde, tan simple, que se esforzó para que todos pudiéramos progresar en nuestra familia. Bueno, antes... Finalmente, quiero agradecer en mi nombre y en nombre de Silvia a nuestras familias y a todos nuestros amigos, por el apoyo que nos brindan cotidianamente, por el amor que nos profesan, por la paciencia con que encaran estas intensas vidas laborales que tenemos, tan diferentes, por cierto, de aquellas vidas bucólicas y tranquilas que imaginamos cuando abrazamos la vocación de ser profesores y científicos, cuando éramos jóvenes. Muchas gracias a todos.